La violencia del viejo La violencia del viejo La violencia del viejo Nos unen y nos consuelan desde hace ya treinta años Mi relación con Joan Margarit empezó con la publicación del libro que dedicó a su hija Joana, ahora a los veinte años La fecha fue 2002 porque acababa de publicar Joana Joana intentaba poner orden en su mundo con un libro de versos claros y quizás sin saberlo abría y ordenaba al mundo de muchos de sus lectores Para mí ese libro es una de las grandes elegías que se han escrito en España en los últimos años, en catalán, en castellano Desde aquel día profesionalmente somos uno Lo más emocionante de haber conocido a Joan Margarit hace ya sin duda más de veinte años Fue comprobar el parentesco, la semejanza, la similitud entre el autor de los poemas y la persona Quizá con la única diferencia de la risa, del humor, de la carcajada intensa Había leído a Joan Margarit bastante antes de conocerle personalmente Y comprobé entonces lo mucho que él se parecía a sus propios versos La poesía de Margarit es la poesía de una persona Y todos sus libros han terminado siendo el retrato completo de la persona, de Joan Margarit, el poeta Y en segundo lugar, probablemente lo más conmovedor es saber que cada vez que iba a quedar con él Cada vez que podía tomar una cerveza o un café o una comida Me lo iba a encontrar antes de llegar yo, revisando, repasando, corrigiendo algún poema Fidelidad a la vida, a la única vida que tenemos Puede ser una designación aproximada cuando menos Esto hace una poesía en Joan Margarit muy cercana, muy fácil Pero detrás de esa facilidad hay una gran labor y sobre todo muy minuciosa El Joan Margarit es justamente lo que dice cada uno de sus poemas Sin trampa ni cartón, es la dignidad hecha poesía He tenido la suerte de entrevistarle un montón de veces a lo largo de estos años Y sus entrevistas tienen una peculiaridad Te dejan siempre muchas más preguntas que respuestas Porque Joan siempre te hace reflexionar, siempre te hace pensar Es como su poesía, tan anclada en la realidad y tan viva Una poesía que tiene muchas aristas, que crece contigo, que evoluciona contigo Y que en momentos difíciles como los que estamos viviendo Te abriga y te protege de la intemperie Todos sabíamos que aquel joven catedrático de estructuras Que explicaba la asignatura con asombrosa claridad sus estudiantes También hacía verso Algo que sus colegas, los arquitectos, celebramos y nos alegra profundamente La satisfacción que me producía el efecto, ver el efecto en mis alumnos De la lectura en voz alta de sus poemas en castellano y en catalán Era la mejor prueba de que la autenticidad es fácilmente reconocible por todos Y que solo nos conquistan de verdad los poetas que han tenido urgencia Por comunicar una verdad ética propia con una música propia en sus versos Por más bello que sea, un buen poema ha de ser siempre cruel Escribió el querido Joan Margarit Para mí es una gran alegría que un gran poeta catalán Gane el premio de la gran lengua castellana Ese hermanamiento de dos maravillosas lenguas románicas Como son el catalán y el castellano Es una deuda que la literatura universal tendrá siempre con Joan Margarit No concibo una biblioteca, una librería, una estantería de libros sin sus obras No concibo la poesía sin su nombre Y no concibo un día el libro sin toda su historia literaria Me encontré con la poesía de Joan Margarit a comienzos de los años 90 Cuando me crucé con libros como Edad Roja, Luz de Lluvia o Los motivos del Lobo A partir de ese momento le seguí con muchísimo interés Porque desde el primer instante he participado del calambre de las emociones Que transmite sus versos Y de la capacidad reflexiva de los mismos tan seductores En torno a la condición humana En definitiva, poesía y vida Yo quisiera destacar la labor de Joan como traductor Que probablemente es la más desconocida Todos los libros que llegan a la editorial son revisados Y trabajamos con el traductor Pero en el caso de Joan he de destacar que el trabajo de colaboración y de revisión Ha sido probablemente uno de los más agradables que hemos tenido a lo largo de todos estos años Yo a Joan Margarit le he conocido hace un par de años en Madrid En la residencia de estudiantes En una lectura que hizo con Luis García Montero De aquella lectura recuerdo con especial emoción El poema de Margarit Cuesta de Atocha Y recuerdo también un gran final Cuando Luis García Montero y Joan Margarit Leyeron a La Limón y en catalán El poema de Margarit La Libertad Cuando uno se toma en serio esta vocación Hay palabras que se hacen imprescindibles Verdad, camino, memoria, cuidados, hospitalidad, lector, emoción Eso es para mí la poesía de Joan Un cuidadoso hacer camino con la verdad y la memoria Para crear emociones hospitalarias junto a cada uno de sus lectores Detrás de las palabras solo te tengo a ti Triste quien no ha perdido por amor una casa Triste el que muere con un aura de respeto y prestigio Me importa lo que sucede en la noche estrellada de un verso Darrere las palabras solo te tengo a ti Triste quien no ha perdido por amor una casa Triste quien muere con un aura de respeto y prestigio Yo creo que lo que pasa en la noche estrellada de un verso Misericordia txea Aita fusilatua Edo epanyak divenbezala Executatua Ama miseria etagosea orain Escabidea maquinaz normaitec i d'ascendiona Prefereixo la música en un quarto Violoncel i piano Alguns amics Que una sonata avanci amb lentitud Menys que a la finestra Es van fosquint la tarda Se pagan caros los intentos de destruir el dolor Porque también está el amor ahí La inteligencia es salvarlo todo Que nuestros ojos vigilantes Luzcan con esa espléndida inutilidad Nunca sin el dolor Podríamos haber amado así La verdadera música de Cambra Em mostra como cambian dins de mi El poema La música y la mort Es un premio Cervantes merecidísimo Que yo celebro como de todo el gobierno de España Y por tanto le traslado mi cariño Mi reconocimiento Y de nuevo mi más efusiva felicitación Enhorabuena Mi felicitación más sincera a John Margarine Creo que es un premio merecidísimo Y que yo quiero hoy celebrar Por todo lo alto Con todos ustedes Y también con Joan A quien mando un gran abrazo Muchísimas gracias Joan Feliz día del libro para todos Es caricasco Joan No se me olvidará nunca Aquella mañana De 2009 de junio Bravo Felicitaciones Joan Margarine Muchas gracias Joan Muchas gracias Joan Querido Joan Margarine Nos vemos pronto Un beso Es la pele Violeta Violeta D'una nit Que me'n deixa pendent El teu silenci Sonar com un saxo Torn negre al fons D'un día 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 Gracias por ver el video